Y sigue el ritmo, y sigue la cumbia, esta es la onda de ranciera, el mito Molina y Alejandrito compadre, ese compadre, el parrandero compadito No vamos a parrandear, no vamos a parrandear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada No vamos a parrandear, no vamos a parrandear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada Me extraña que en el lepita, no haya un vasito de ron, me extraña que en el lepita, no haya un vasito de ron Y la fiesta se termina, me quedo en el vacilón No vamos a parrandear, no vamos a parrandear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada No vamos a parrandear, no vamos a parrandear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada Mientras ustedes bailan A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta No vamos a parrantear, no vamos a parrantear Aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada No vamos a parrantear, no vamos a parrantear Aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada Salud, amor y dinero, que la vida es lo mejor Salud, amor y dinero, que la vida es lo mejor Que nunca te falte amigo, pa' tomar un vaso rojo No vamos a parrantear, no vamos a parrantear Aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada No vamos a parrantear, no vamos a parrantear Aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada Como la vaina, toda mi gente linda, del norte centro y sur de mi país No vamos a parrantear, no vamos a parrantear Aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada No vamos a parrantear, no vamos a parrantear Aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada Cervecita estoy tomando, ahora que salió la luna Cervecita estoy tomando, ahora que salió la luna Voy a seguir bailando, aunque no quede ninguna Y con esto nos vamos Alejandro A él le dejamos este ritmo, para que lo bailen y lo gocen ¡Eso compadre! 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 Gracias por ver el video